Hola peña de Youtube, aquí Manuel Hermano en Borderlands 2, Armas Curiosa, hoy la Hard Landscaper, fuera de mi propiedad. Sí, es un mensaje, vaya, es que lo dice todo, y es de Torgue, pero por qué hay este símbolo militar ahí y demás, eh. Claro, hacer de Torgue solo puede significar que con él hay explosiones cerca. Una escopeta que dispara de 4 en 4, qué mala, ¿no? Pero miren, ¿se han fijado en lo que dispara? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ahí, eso es! ¡Explosión y no de sabor! ¿Qué ven este maníaco? ¡Bum, bum, déjate de rollos! Voy a coger y a dispararle a tu compañero que se está quedando dormido. ¿Qué le estoy disparando, eh, señores? ¿Se fijan bien en el suelo? ¡Bum, bum, 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 bum Hasta una puerta de campana Cuidado que no me he dado cuenta yo Que estaban en el suelo Esta escopeta la verdad es que está muy bien Pero así en espacios abiertos Es muy muy mala Verán aquel ¡Bum! Sí, me ha salvado La escopeta, ¿se han fijado? Él me ha disparado y demás Miren aquí una demostración ¿Ven las granadas? Pues ahí lo llevan Señores, sí, cuatro granadas Cuatro granadas que se pegan A cualquier superficie Ahí me ven, están subiendo Y explotan Sí, son antipersona también Es decir, que si las pisas explotan O explotan Cuando Van y te dan De impacto directo Lo he dicho, en espacios abiertos Es una cosa muy mala Y encima eso, se pegan a todos lados No veas la que pueden liar, señores Que las tienen ¡Bum! 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 ¡Ahí! Sí, señor Esto la verdad es que es una arma bien curiosa Voy a disparar a ir A ver si le doy a alguien directamente O le doy a los barriles Hombre, yo quería darle a los barriles A los barriles Ya le digo yo Que este arma Cuando estén ustedes en una grave situación No es para salvarlos Pero bueno Por ver lo curiosa que es esta arma Aquí me ven No vean los bandidos Se han enviado a asaltar Tú veas Date quieto tú también A este A este le voy a dar una demostración en directo ¡Bum! Ahí lo tienen Muerto Pero vamos Del tirón No se lo podía creer Y no se lo ha creído Me quieren más maníacos De estos Otro Otro Que estás pidiendo Otra demostración Aquí En vivo Y en directo Ahí tienes ¡Bum! No vea Este es que ha saltado por los aires Mira que tenían escudo y todo ¿Eh? Como te he dicho Esta arma es muy buena Pero no la recomiendo Para espacios abiertos Aquí otra escopeta Rooster Triquetra Oh, qué nombre Lo bueno Mata de 3 en 3 Sí, claro Se fijan Este yacos Dispara tan rápido como puedas Darle al gatillo Tiene un 16% No Menos 16% De daño El arma Menos mal Pero miren qué daño Y aparte Por cuántas balas Cuántos perdigones ¡21! No veas Esta sí que es buena Hay que acercarse al enemigo Y darle Una sorpresa De 21 perdigones Con ese daño Cada perdigón hace ese daño Así que fíjense Señores ¡Buf! Aquí contra Sormigas Araña Y esto Le juntamos también Que llevamos el de B Igual ¡Bum! Dolor Dolor y dolor Más dolor ¡Bum! ¿No te habías muerto? Qué cosa más rara Bueno, habrás aguantado Porque un perdigón Se ha ido por otro lado Ahí tienes Una, dos ¿Qué creía? Que el otro disparo No me iba a quedar para ti No, no te preocupes Que para ti tienes también Encima esta viene hasta con Mire, hasta con mirilla Francotiradora y todo Así que nada Vamos a ver ¿Han visto? Disparo al suelo Y son los 21 perdigones 21 maneras de por qué el dolor Es así ¡Bum! Ahí tienes Desinflada Aparte ya sabes Dispara tan rápido Como puedan Darle ustedes al gatillo Uy, mira Esta pobre Que venía solita Con muy poca vida Y muy dañada Pues ya ves tú Casi nada A la hora de darle Claro Al no tener Efecto elemental Pues bueno Como por ejemplo Contra enemigos así Blindados Pero darle a estos Miren ahora aquí El cuervo este Bum, 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 bum Ahí, ahí, ahí Lo llevan Toma Ahí Cuidado que te caes Nada Se han caído Y ya está Pobrecitos Vamos a ver Juraría que Dos de ellos Han sobrevivido Y vamos a hacerles Unas visitas Aquí vienen Otros Que se llevan Muchos disparos Desde lejos Bum, bum, bum Los bandidos Están intentando Separarse Lo han conseguido Wow Ahí tienen Otra explosión Otra caída al suelo Sí Ya verán El daño Que hace este arma Vamos Literalmente de cerca No vea que daño Bum Ahí han visto Ha atravesado Los perdigones Y le ha dado también Al compañero Y nos lo llevamos A todos por el medio Aquí contra los ingenieros Y los robots También es muy buena Toma Este se va a dormir Directamente Ya les digo Que esta arma Si el enemigo está cerca Les salvará De la situación Si está a media distancia Larga Va a ser que no Bueno Este estaba más o menos Cerca Así que nada No ha tenido Posibilidad de escapar Ni nada No vean que daño Aquel se ha desinflado De los tres disparos De una manera tan rápida Que no la ha visto Bueno Ya les digo Esta arma es para estar De cerca Gracias por estar Acerca también Aquí el siguiente Surgical Load Si el alcohol Suele tener Ese efecto Y puntitos Suprensivos Es de tal Ya sabe Las armas de tal Cuando se apunta Con la mirilla El fuego va En ráfagas Entonces Manuel Este arma No tiene Mucho daño Bueno La verdad es que Tiene un buen daño Un buen daño Una buena probabilidad De efecto elemental Y miren el efecto Si el slag Ahí tirado En bolitas La verdad es que Queda muy bien Ahí Si ustedes son De los que quieren ver Por donde ha pasado La bala Pues simplemente Cogen esta arma Y ven Ahí van dejando No van muy recta No van muy recta Las balas Pero bueno Como ir Ir van Aquí vamos a casar Los cags Con ellos Cuando que Cuando está El bebé Y puesto El fuego De ráfaga No te hace Mucha gracia ¿Verdad campeón? Aquí vemos Que sin Mirar Sin la mirilla Es más difícil Y no veas Tú No te vayas Que para ti Todavía había No me abras La boca No me abras La boca Que eres muy Perezoso Cuidado Que vienen Uff Este le ha dado El crítico Directamente En la cabeza Es que ha Reventado Le miren Por donde Le miren Este arma Es buena Bueno Contra todo el mundo Pero bueno Más contra Skag Y este tipo De enemigos Aquí Uff No vean Los rags Cómo se tiran De qué manera Suponen que Es un cazador Del cielo Ahí vienen Ahí vienen Eso es Acérquense Cuando estoy Disparando Y con la mira Puesta Aquí hay unos De estos certeros A ver si es verdad Que es muy certero Cuidado que te caes No No se ha caído Se ha muerto Aquí viene otro En vestidor Pero nada Ahí hay otro A ver si le disparo Así a lo lejo Y le doy No No quiere morir Pues no Quiere morirse Señores Siguen Sigue las rondas Bueno Sigue las rondas Sigue el juego No veas Cómo se pone Esta gente De pesada Cuando se tira Así en plancha Para dañarte Vamos a ver Cómo es Contra los bandidos Uff Tarde bien No veas Es una cosa Primorosa Ey Ey Que te he visto No No me dispares Con las armas eléctricas Que me quitas el escudo Y eso no me hace gracia No No creas que te vas a escapar Porque es que Vamos Ni haces poder esconderte La siguiente Rigorous Evil Smaller El mar será machacado Con el machacador del mal Machacador del mal Es de Torg Un arma Y Vamos Como siempre Todas las de Torg Hace Daño Explosivo Anda Que la descripción Que tiene Pero miren A pesar del nivel Tiene un daño Muy bajito Que es lo que hace Única esta arma Digamos que Su camuflaje Si Se están fijando en el Blanco Y tiene dibujitos Por todos lados Vaya Vaya Que cosa más rara ¿Verdad señores? Pues nada La vamos a examinar Ahora en el juego Y ahora ven Ven Fijan bien A la derecha Lo que es el arma Tiene Tiene eso Muchos dibujitos Dibujados Es como si un niño pequeño Hubiera carabateado La arma Ya les digo Que este arma Es malísima Tiene muy Poco daño Muy poco cargador Lo único Que lo hace Única Es digamos Su camuflaje Ahora verán Como me van a ir Dando la razón Ahí Ahí tienen Miren Era un enemigo Pero nada No le ha hecho Casi nada De daño Aparte Es que precisa Tampoco es que sea Muy precisa Tampoco es que Toma Un puñetazo Porque con este arma No voy a conseguir Matar a nadie Ya les digo También que para escapar De situaciones de muerte No está el arma Este tampoco Y bueno Este le ha dado crítico Y miren 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 Bum Si con el de Vi Que bonito Este es el mundo Con el de Vi Pero sin el La pasamos más mal Ahora verán Como lo he quitado Así aposta Ya Ya ha cambiado La cosa Ahí tienen Dos explosiones Dos reventones Dos Bichos Bien muertos Bien reventados Ahí tienen Otros pocos muertos Mirado con este Furioso De la vida Que les digo yo Que este arma No es muy buena Y que No está tampoco Para salir de una situación De vida o muerte No necesiten Una segunda oportunidad Miren aquí Como reciente Este es Furioso Así que Fíjense Bueno Seguimos Mirando este arma Vamos a probarla Contra bandidos Otra vez Pero en un espacio Más cerrado Y nada Me voy a ayudar Esta vez Y Miren 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 Sí Con la ayuda De la granada Esta Con el quasar Claro Así es más fácil Pero nada Aún así Nada Tampoco es que Varga mucho Sigo disparando El otro rifle Ya lo veremos En otro capítulo Que detienen Todos juntitos Y como es explosiva Alarma Toma Disparos 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 Y disparos Y nada Que no se quita De en medio Otra vez Otra trajeción Con la granada Pero bueno Bueno Gracias por haberme visto Y un abrazo A todos Adiós